El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, reconocido recientemente con el Grammy por la Mejor Acustación Orquestal con Brahms Symphony Nº 4, disfrutó hoy en el Teatro Teresa Carreño de Caracas de la Música y de los Jóvenes de las diferentes agrupaciones del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles Simón Bolívar. Dudamel estuvo acompañado por el maestro venezolano José Antonio Abreu, creador del Sistema de Orquestas, la presidenta de la Filarmónica de los Ángeles Déora Borda y el actor estadounidense John Lightgold. Todos ellos escucharon cinco piezas con diferentes orquestas infantiles y juveniles que pertenecen a la Sinfónica Simón Bolívar, a las que Dudamel, director de la orquesta Angelina, felicitó constantemente. En la última pieza, dentro del propio teatro, Dudamel recibió de manos de una niña, una batuta y una medalla por su trayectoria. Este programa que vio nacer a Dudamel ha beneficiado a más de 300.000 personas y está presente en alrededor de 25 países.